Buenos días, los vecinos de la Fuente Clara quieren ver su plazuela limpia, que pagamos impuestos y aquí el ayuntamiento no viene a hacer nada. Vienen el primer día que hacen la plazuela, sacan las fotos, se ponen en el periódico y andando. Aquí no vuelve a aparecer nadie. Gracias por ver el video.